Muchísimas gracias Nayeli, muy buen lunes, bonito lunes para todos ustedes y a continuación como usted sabe, le voy a presentar estos videos que está dando la vuelta en las redes sociales y comenzamos nada más y nada menos que con un video de orcas asesinas, hasta por así decirlo. Le platico que de nueva cuenta regresaron los ataques de orcas a embarcaciones en la costa de Barbatecadis, así como lo escucha. Fue a través de videos que graban los propios tripulantes donde se observan cómo estos animales marinos envisten los barcos que navegan por aguas españolas. Durante la semana pasado fueron tres los veleros y barcos que sufrieron un ataque dejándoles algún daño irreparable. Los expertos en vida marina aseguran que desconocen el motivo o el comportamiento que están teniendo las orcas, pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Cabrona nos vinieron a venir. Están todas las putas buscando el timón, eh. Dale, dale. Con ese chiquito, con ese chiquito. Va, mira, que charraco. Miren, viene derecha el timón, pero derechita. Mírala aquí debajo, atrás estoy sintiendo los golpes. No, sí, sí, lo tengo todo en banda. Mira, mira el timón cómo se mueve la rueda. Dale, 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 que tienes el lomo ahí. Sigue la cabrón, eh. Derecha el timón. Por favor, te cuento. Definitivamente impactantes estos videos de las orcas. Pero ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco. Déjenme le platico que unas mujeres se pelearon en pleno camión. Le platico que fue una pelea entre varias mujeres que se desató en una ruta urbana y pues se viralizó rápidamente en las redes sociales. Esto ocurrió, pues, como le decía en Guadalajara, cuando una mujer con un bebé en brazos y una señora de la tercera edad comenzaron a discutir, adivine por qué, por un asiento en el camión. Rápidamente escaló en golpes y empujones y aunque trataron de separarlas ahí toda la gente en el camión, pues esto empeoró cuando más personas se empezaron a involucrar. Al último, pues todos involucraron o todas las involucradas las bajaron del camión y pues todo quedó en este video registrado que causó mucha conmoción y muchos comentarios en las redes sociales. Pero ya no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. Eso es bueno. Y como pudimos ver, el bebé no fue impedimento para que se peleara esta señora en la ruta urbana. Y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a un video chistoso, gracioso, que le voy a presentar a continuación. Le platico que mil historias y anécdotas han ocurrido en las filas de la vacunación anticovid, pero sobre todo con nosotros los millennials. Una joven se quejó a través de las redes sociales que durante la vacunación en Durango, un gran grupo de jóvenes se la pasaron dando vueltas en círculo sin avanzar a ningún lado. Así como lo escuche y como lo está viendo en su pantalla. Aseguró que esto ocurrió debido a que una persona se equivocó y fue el que causó todo el caos. Pero vamos a ver un fragmento del video y que ella nos platique qué fue lo que pasó aquí en Durango. Persona que no cursó el kinder, ¿se equivocó? ¿Ah sí? ¿Se equivocó? Porque pues, ¿por qué no? Es gratis. Y se metió en la fila en alguno de los cruces, estúpidamente agarró, o sea, regresó, nos regresó. Y estábamos dando vueltas como estúpidos. Pasamos tres, cuatro veces por el mismo lugar. Y todos decíamos, pues, ¿qué onda? No, de verdad, me siento muy molesta. O sea, gente que llegó más temprano, que no es tarde que nosotros, ya está súper segura. Definitivamente una anécdota que nunca se le va a olvidar a esta joven. Pero dígame usted qué opina, qué piensa de todos los videos que vi ahorita. Y nos puede comentar y nos puede dar like, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como Ciber TV Noticias. Ya sea a través de Facebook, Instagram o Twitter. Yo soy Karlo Mozigo, que tenga un muy bonito lunes y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!